¿Cómo están? Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén supremamente bien el día de hoy, que hayan comenzado con el pie derecho. Primero, dándole gracias a Dios. Y las que tengan el café tomándose su cafecito, como todas las mañanas. El día de hoy vamos a tocar un tema espectacular que es sobre presets y postulados. Pero antes de eso, debemos hacer nuestra oración, darle gracias a Dios, porque es supremamente importante, chicos, a entregarle el son a Dios. Ya que por medio de mí, Dios les va a hablar a ustedes y les va a abrir ese entendimiento para que ustedes aprendan bastante el día de hoy. Entonces, así que cierren sus ojitos. Le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitir a cada una de las líderes estar aquí conmigo, dando este Zoom, dándole la oportunidad, Señor, y la convicción a cada una de que estamos en el lugar correcto. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de enseñarles a otras personas, capacitarlas, darles nuestros conocimientos, Señor, así como alguna vez comenzamos nosotros. Te amamos, Padre Santo, y te pido por cada una de ellas. Tú sabes la necesidad de cada una de estas personas y saben cuánto desean, Señor, crecer, cuánto desean, Señor, superarse, que es lo más importante. Y por eso, Padre, te las pongo a cada una de ellas en tus manos. Te entrego este Zoom, Señor, a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Chicas, se me ponen en mute, por favor. Se los agradezco que se pongan en mute. Hoy va a ser un Zoom súper espectacular. Este Zoom es para todas. Para las nuevas y no tan nuevas, porque a veces las no tan nuevas, nos ha costado mucho esto, pero créanme, chicas, todas tienen una capacidad diferente de aprender, y por eso igual quedan los Zoom grabados, porque ustedes, si de pronto no aprendió mucho, así como me pasó a mí a la primera vez que vi algo como esto, iba, me iba a ver el Zoom y hacía el paso a paso hasta que yo lograra ese resultado que yo tanto quería. Entonces, vamos a compartir un poquito de la pantalla. A mí siempre me gusta compartir la pantalla y colocar a... Vamos a ver aquí si se ve. Denme un segundito, chicas. Entonces, de esa manera, chicas, pueden empezar. Entonces, bueno, presets y postulados. Ese es el entrenamiento de hoy y es el nombre que le tenemos a nuestro Zoom de hoy, que para mí siempre es muy importante porque siempre trato de dar lo mejor de mí. Me tomo mi tiempo para hacer estas diapositivas y también me tomo muy en serio a la hora de enseñarles, chicas, porque quiero que lo aprendan y lo apliquen para que estos perfiles se vean bellos, para que ustedes... Porque en esta industria de trabajar desde casa, desde nuestras redes sociales, chicas, todo lo que ves aquí en la... O sea, todo... Tus redes sociales son tu carta de presentación. Tus redes sociales hablan por ti. Lo que hay en tu red social es lo que la gente ve que eres tú. Y puedes que de pronto tú no sientas que de pronto eres lo que estás mostrando en la red social cuando de pronto tu carta de presentación que son nuestras redes no te está representando de la mejor forma, pero por eso son estas chicas, estas capacitaciones para que ustedes aprendan a poner esas redes sociales preciosas y mostrar quiénes son realmente ustedes, pero de una manera linda y organizada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué necesitamos tener fotos de calidad para sus redes sociales? Yo no sé ustedes, chicas, pero a mí yo veo un perfil de Instagram con fotos de calidad y a mí me impacta. A mí me impacta ver una red social con fotos lindas porque me hace decir, ¡guau! ¡Qué perfil tan bonito! Me encanta cómo se ve el perfil de esa persona. ¿Quién es esta persona que tiene esas redes tan bonitas? Y a mí eso es lo que me atrae. No lo digo tanto por el negocio y también por el negocio, ¿cierto? Pero también me gusta tener gente en mis redes sociales que demuestren que se vean bien. O sea, que yo sepa que no es un stranger, una persona rara ahí, sino que es alguien real. Porque una de las cosas chicas que más me paniqueaba a mí cuando empecé en las redes sociales, que yo era súper escéptica a eso, era agregar gente que yo no conociera. Yo decía, no, es que eso se ve súper raro, yo no quiero esa gente rara en mi perfil. Pero a la persona tener una foto de presentación, una foto, o sea, ver que esa persona es una persona real, es lo que a mí me impulsaba poder aceptar a alguien. Entonces, claro, chicas, ya no soy tan rara como antes que me tomaba todo tan personal. No, yo ya me tomo el tiempo, ya miro, ya no soy tan escéptica con eso. Entonces, esa es una de las razones por las que me gusta y siempre aplicar también en tener un perfil lindo y soy muy así para que las personas puedan tenerlo así bien bonito porque de todo se aprende. Como les decía, ¿por qué se necesita tener fotos de calidad en tus redes sociales? Bueno, una, en primer lugar, es muy importante tener en cuenta que hoy en día, chicas, todo lo vemos por los ojos. Igual pasa con la comida. Usted ve un, usted ve un, usted ve una, usted ve un, un plato de comida rico y se dice, oh my God, yo no he tirado a ese restaurante que es eso tan delicioso. Pero bueno, entonces hagamos que si usted ve una quesadilla así, bien rica, bien crujiente con el queso, la carne ahí, usted dice, uy no, yo quiero esa quesadilla. Pero si usted ve una quesadilla y toda llena de grasa, como la guachapanda, como dicen por ahí, usted dice, uy no, yo no me como eso, cosa tan horrible. Así pasa con nuestras redes sociales, con todo. Todo entra por los ojos, ¿cierto? Entonces, eso es algo, todos somos muy visuales y los latinos sí que somos visuales. Nosotros todo lo miramos para ver si es algo que nos puede gustar y muchas veces nos engañamos porque a veces vemos algo muy bueno porque la foto está tan buena calidad y cuando vas al lugar tú dices, oh my God, qué tan horrible. Pero entonces, ahí está, todo es muy visual, todo entra por los ojos. Coméntenme con uno, uno, si están de acuerdo conmigo porque yo soy muy visual. Yo no me como algo si a mí no me provoca apenas, apenas lo veo. Ah, solamente yo sé, ay, sí, si ven chicas, todo eso, yo soy muy visual y me acuerdo porque hace días vi una quesadilla de Ana hastaquería por ahí abierta así con su queso toda rica, pero bueno, con la carne al pastor. Entonces, chicas, en realidad, chicas, esto no es nuevo, esto siempre ha estado toda la vida, nuestro trabajo, nuestro cerebro trabaja de esa manera. El proceso es más fácil las imágenes que leer los textos. Usted va a una tienda, usted se guía por la imagen, no se ni quiera leer lo que hay al frente suyo. Muchas veces, ese es el error que cometemos, no leemos y seguimos o solamente nos guiamos por la imagen, por eso es muy importante, chicas, la imagen. Ahora, estas son dos fotos con presets. Una foto está con preset y la otra sin preset. ¿Qué son los presets? Los presets, chicas, son filtros, filtros que hacen ver nuestras fotos de alta calidad, nos hacen ver los filtros, nos hacen ver las imágenes profesionales. Y yo creo que si ustedes tienen, si varias de ustedes tienen Instagram, van a poder notar cuáles, ya saben reconocer qué imágenes tienen filtros y qué imágenes no tienen filtro. Entonces, por ejemplo, acá está mi querida hermosa madre con un filtro, yo siempre soy muy enfática con ella, yo mami, el filtro para la foto, tú no vayas a montar esa foto allá sin filtro porque se la desmonto, yo se la desmonto, tiene siempre que ir con filtro bonita, presentable, que se vea lo que es. Entonces, unas imágenes cuidadas, hablan mucho de tu marca personal y ya hemos tenido zooms de marca personal. Si no los hemos visto, vámonos para el canal de YouTube de GSCM y ahí están las imágenes de videos, perdón, zooms de marca personal. Las marca personal es lo que muestra, tú muestras quién eres tú por medio de tus redes sociales. Las imágenes que muestras hablan de ti como profesional. Una cosa les pongo, si ustedes van a poner su café, ustedes no van a poner su café todo chorreado, eso todo feo. Usted quiere un café que se vea provocativo, que la gente diga yo quiero ese café. ¿Dónde consigo ese café tan delicioso? De esa manera, chicas, es porque yo les hablo que un preset, un preset es un filtro, pero no es un filtro cualquiera, es un filtro profesional que va a hacer muchísimo mejor su imagen. ¿Qué tipo de frutos prefieres? ¿Con preset sin preset o con preset? Pues yo mil veces, chicas, yo me voy con todas las fotos con preset. Yo nunca monto una foto mía sin preset y cuando mi esposo va y monta sus fotos, siempre ya antes las montaba y yo siempre le decía, Edison, baje esas fotos que me veo horrible sin preset. No es que me quite, sino que me resalta el preset y él ya es todo juicioso y me dice, mami, arregla las fotos y me las envía. Antes me ponía problema porque le ponía preset, ya me dice que se lo ponga. Entonces, chicas, es como uno vaya acostumbrando a la familia porque él antes era muy fastidioso y ya no, él ya posa para la foto y si yo no lo coloco en mis redes, él también se queja. Entonces, hay que acostumbrar al esposito, mis amores, a que cuando salgamos vamos a tomarnos fotos. ¿Por qué? Porque tú las vas a utilizar para su negocio, chicas. Entonces, si ustedes son nuevitas, tranquilas, mis amores, que sus esposos se van a ir acostumbrando a que tú eres puras redes sociales. Mi esposo también dice, usted se es canzona con las fotos. Él hoy en día aparece casi en todas y si yo no le digo, me hace cara por allá. O sea, yo ya le noto la mala cara de que él no está en la foto y que le molesta eso. Entonces, lo bueno, o sea, lo que yo siempre trato es que él entiende, o sea, él ya entiende que mi negocio vive de las redes sociales. Como yo me vea en las redes es como él está. Él mismo me dicen, chicas, hoy te vas a arreglar, yo sí, entonces aproveche y saquele provecho el maquillaje que se puso porque hasta el maquillaje, hasta el rímel que usted se coloca en sus pestañas, chicas, cuesta y tienes que sacarle provecho cada vez que usted se arregle en tomarse fotos, cámbiesela la blusa si quiere, cámbiesela las veces que quiera, haga 15, 20 videos con esa misma ropa o diferente o póngase un chalequito o la otra sin chalequito y de esa manera, chicas, van a tener contenido siempre. Ahora, chicas, ¿qué necesitas para una buena fotografía? Siempre tener muy buena luz, limpiar la cámara, siempre, eso me acuerda Esteban que siempre nos decía que limpiáramos la cámara porque mi esposo le dijo hace días a mi mamá, uy, chila, esta semana te vi en un TikTok haciendo un video live en TikTok y tenías la cámara sucia y Michelle de una dijo, mi mamá, ¿por qué está haciendo videos live con la cámara sucia? Y cuando mi mamá vino, nos reímos porque nos acordamos de Esteban que siempre decía limpien la cámara, limpien la cámara, limpien la cámara. Ahora, chicas, para una buena foto que necesitas, fotos, videos, un buen ángulo, no se ponga, tomase una foto en la que usted se ve así cuando usted sabe que no le va a gustar la foto, busque su ángulo, mi ángulo siempre es este lado. A mí no me gusta este, las fotos que andan de este lado horrible, yo nunca me le poso para este lado a menos que esté con Gise y me diga que ella es del lado de ella y pelea por su lado y me toca poner el lado feo mío o el de la mitad. O sea, yo prefiero la mitad o este, pero si me toca mostrar el otro lado es porque me toca hacer ese esfuerzo por la gente que quiero y poner el lado que a mí no me gusta y me incomoda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A una buena foto, chicas, a un buen ángulo, es lo que más necesita y cuando me refiero y cuando me refiero a un ángulo es que no una foto así, no, sino una foto en la que tú te puedas ver y te sientas cómoda cuando usted vea esa foto. Buena iluminación, busque, usted no tiene que tener la casa perfecta, mis amores, usted en algún lugar de su casa entra más luz que en todas o en algún lugar de su casa tiene la lámpara con más luz, si es en la sala, si es en la esquinita de la cocina, imagínese, mi casa es, digamos, mediana y ¿sabe cuál es el lugar en que me entra más luz? En la ventana de la cocina y es donde metemos las benditas fotos en vez de buscarme otro lugar en la casa, pero ese lugar, ese lugar o también en un lado de la cocina que tenemos toda la luz y mi mamá siempre me dice, siempre en el mismo lugar y yo, pero sí en el lugar que entra más luz, mami, en el lugar donde nos vemos bonitas, hasta le he dicho, quitemos los cuadros para que se vea diferente, pero es porque es en el lugar en que entra más luz, en que la iluminación trabaja a tu favor, entonces, escojan un lugar de su casa que más le gusten, chicas, ustedes no tienen que tener la casa perfecta, hágase espacito, chiquito, cuando se salga a tomar fotos que sea perfecto, tomarse fotos cuando salgan, aprovechen, chicas, a salir, cuando salgan con su esposo, no tienen que estar yendo a restaurantes, cuando ustedes vayan a la calle, cuando vayan a caminar, si ustedes tienen perros, saquen los perros a caminar y se toman una foto, cuando usted vaya a la playa, vaya al supermercado, también lleves en sus productos y tienen productos, con sus gomitas, y es más, hoy en día, chicas, no necesitamos tanto el producto, hagan la pose así y después se ponen las gomitas ahí, hagan así y después ponen el producto ahí, cuando ustedes salgan, chicas, aprovechan a tomarse en fotos, fotos así, 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 y de todo, chicas, porque de todas esas poses acabamos algo para poder publicar y para utilizar en nuestro negocio, se los digo yo, yo ya llevo cuatro años y yo les saco la mayor ventaja cada vez que me salgo y me tomo una foto, hay veces me tomo mil fotos y esas mil saco dos, pero saqué dos fotos de las mil fotos que saqué, saqué algo productivo, entonces, carga tus productos si tienes productos y aprovecha las fotos, no tienes productos, no te preocupes, le hacemos el montaje, siempre ten tu cámara limpia antes de tomarte cualquier foto, ¿cómo debemos publicar? Siempre chicas, a mí, y así, les quiero hacer mucho énfasis en eso, ahorita, y ya vamos a ir a la práctica, no crean que ya acabo eso, no, siempre chicas debemos publicar con intención, no siempre tienes que hablar del negocio en las redes sociales, puedes colocar un post de motivación, buenos días, si usted en Pinterest, Pinterest, como usted le llame, le gustó un post de motivación, bájelo, tómele un screenshot y te quedas con la, y vas a utilizar esa frase que te gustó, o si usted vio algo en Instagram, una frase que te gustó en Instagram, tome el screenshot, guarde el mensaje, y usted después lo va a utilizar para un post suyo, siempre publicar con intención, agregándole valor a personas allá afuera, chicas, yo tengo muchas personas que siempre me dicen, Michelle, me encantó tu post, no sabe, me llegó al corazón, hay una canción de Adrián, Jesús Adrián, que él dice que Dios habla por fotos, por imágenes, por canciones, y cuando hay veces estás esperando esa respuesta de Dios, escuchas una canción, y si te dan ese corazón, es porque es el mensaje que Dios les está enviando, o a la respuesta que ustedes están esperando, entonces, por eso, yo soy muy enfática cuando digo, posteen con esa intención, usted no sabe, chicas, lo que pasa fuera de su casa, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene su mundo, entonces, puede que tu mensaje impacte a esa persona, quien quita que el día que tú estás hablando del negocio, estés impactando a la persona que esté viendo, o la persona que tú menos creas viendo tu postulado, por eso les digo, nosotros no sabemos qué pasa de las puertas de las casas hacia adentro, no sabemos los problemas económicos, no sabemos los problemas que hayan en ese hogar, y puede que tu postulado esté impactando a esa familia que te está viendo por medio de ese postulado, entonces, por eso digo, siempre hable con intención, cause curiosidad, cuando se habla de productos, no tiene que decir, chicas, aquí me estoy tomando el quiero coffee, ta, 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 no, usted se puede tomar una foto normal que tomándose un café o con una taza, y puede decir que se está tomando un café que tiene beneficios y que la tiene así, 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 eso es causar curiosidad, la gente le va a decir, ¿usted qué café habla? O cuando hablan del negocio, no tienen que hablar del negocio específicamente, no tienen que decir el nombre, es decir, todo, la gente quiere, la gente te contacta, y se los digo, chicas, porque ayer estuve en un live de alguien sobre un reto de hacer ejercicio, y hubo un momento en que empezaban a hablar de unos productos todo el tiempo, ta, 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 y yo decía, ¿qué productos estarán hablando? Y yo, ay, no, qué prensa, ¿qué productos estarán hablando? Pero yo dije, igual, yo hago ese reto de ejercicios, pero no tengo que tomar el producto, y la gente diciendo, claro, ya no vender Herbalife, claro, ta, 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 y el muchacho del video decía, yo ni siquiera estoy diciendo, ¿cuál es el producto? Y ustedes ya me están atacando. Entonces, si la gente quiere el producto de él, tenían que contactarse con él, él nunca dijo cuál era el producto, nunca dijo la marca, habló de los beneficios de su producto, y así es como debemos trabajar nosotros. hablar de los beneficios, si usted está haciendo un TikTok Live, habla del beneficio, la gente la va a buscar y va a decir, yo quiero ese producto que usted está diciendo, ¿qué producto es ese? Y hay muchas personas que ya han probado nuestro producto, y muchas personas dicen, no me sirven porque nunca lo supieron utilizar, y al ver resultados de otras personas quieren volverlo a intentar. Y se los digo, chicas, porque a mí me viven buscando gente, chicas en TikTok, que me dicen, yo usé el producto, pero yo sé que no tuve resultados porque yo no fui juiciosa con el producto, yo quiero volver a obtener ese producto. Entonces, ahí te das de cuenta de que no es el producto, es la persona que no lo sabe utilizar y no lo sabe tomar de la manera correcta. Entonces, por eso, ahí les digo, causen curiosidad en sus postulados, cuéntales también cómo son nuestros productos si pueden y cómo ha cambiado tu vida, cuenta tu historia, todas las historias valen la pena, todas las historias van a impactar a alguien allá afuera, va a haber alguien allá afuera que se identifique con tu historia. Si usted, yo pensaba que nadie se identifica con mi historia porque mi historia no era nada trágica como yo había escuchado otras historias, porque yo decía, no, pues quién se identifica conmigo, pero claro, si hubieron muchas mujeres que se han identificado conmigo, una persona que trabajaba en una oficina día y noche, que no tenía tiempo para su hija, no tenía vida, y ahí, ¿qué pasó? Sí se identificaron conmigo. Por más simple que sea su historia, cuéntela. En este negocio usted no tiene que contar sus logros, cuente usted por qué decidió comenzar este negocio, qué es lo que le hizo a usted comenzar este negocio, qué es lo que la motivó, qué es lo que usted espera y qué es lo que usted quiere como resultado acá un futuro. Entonces, ahora chicas, vamos a hablar primero ya de las fotos, yo les quiero, coménteme con el número dos chicas, bueno, vamos a ver si no tenemos el número dos por acá, coménteme chicas con el número dos, si ustedes ya están todas en el chat de Telegram de los presets con el número dos. A ver, yo las veo, muy bien, muy bien, si ustedes ya están en el chat de Telegram significa que de los presets allá nos vamos a ir porque es lo esencial. Si usted acabó de entrar ayer y no está, chicas, tú mandaste ahorita como el link en Alcanzando Sueños, mire, acá lo están poniendo otra vez, si usted no está en el chat de Telegram de los presets, vayan. Miren chicas, se los digo de corazón, antes yo he comprado tantos presets chicas, tantos, y yo he gastado plata en ellos, ya hoy en día no hay que gastar plata en ellos a menos que tú quieras, ya hoy en día no tienes que gastar plata en ellos porque ya tenemos nuestro chat de presets en Telegram, cosa que ustedes, ustedes chicas, tienen gratis, o sea, no van a tener que pagar ni un dólar por ellos. Ahora, ¿qué sí van a tener que hacer? Es bajar también la aplicación de Liveroom. ¿Cuántas de ustedes, coméntenme con el número tres, tienen la aplicación de Liveroom? Y si no, ya se las voy a mostrar para que ustedes lo hagan. Muchas la tienen. Yisna, tienes como confusa acá en el teléfono también. Sí, mi rey. Ok. Entonces, voy a chicas a compartir la pantalla de mi teléfono para las que no tengan Liveroom, le tomen un screenshot, vean cómo se ve y van y la bajan ahorita. Miren, chicas, cómo se hace. Miren, no se pongan a hacerlo conmigo porque pronto después no van a entender y se pierden y nos toca devolvernos y tenemos media hora. Entonces, miren, anoten, yo soy de las que digo, Liveroom, paso número uno, dos, tres, y me guío hasta que, hasta cuando yo esté sola, irme a paso a paso. Y saben que, chicas, cuando yo trabajaba en mi anterior trabajo y yo ayudaba al contador de la compañía, yo no tenía ni idea, ni un pepino ni de qué era contabilidad. Y yo, y a mí, su contadora me entrenó y saben yo cómo aprendí poniendo, número uno, voy a esto, voy a esto, voy a esto, yo con todo, me guiaban los sistemas con eso. ¿Saben por qué, chicas? Porque era la única manera que si yo estaba sola me iba a defender. Y lo mismo le digo a mi mamá en este negocio, ma, cuando usted no sepa algo de algún entrenamiento, anote todo y después usted va y hace la práctica. Michelle, ya entendí porque dice el otro cáncer, ese de con... Exacto, cáncerse con un preset. Miren, chicas, yo antes ya he dado entrenamientos acá, capacitaciones con... Bueno, porque siempre, chicas, tratamos de capacitarlas con los presets a las nuevas y a las notas nuevas que se casen con un preset. Ustedes van a entender, chicas, que hay miles de presets, presets bellísimos, baratos, no tan baratos, más o menos. Y lo que pasa es que los presets no le quedan bien a todo el mundo, ¿sí? Los presets no le quedan bien a todo el mundo, el mismo preset mío no te va a quedar bien a ti. El mismo preset de Gis no le va a quedar bien a esta. Los presets, chicas, no le quedan... El mismo mío no le va a quedar bien a todas. ¿Puede que... dime. Yo, yo, para mí, es como que... ¿Tú lo acabas de decir, Juan Juan? Yo le digo a Gis que los presets son como el maquillaje. Exacto. No le quedan bien a todo el mundo. Es importante que va a quedar la misma piel a todo el mundo porque todos los diferentes son los diferentes son. Entonces, los presets es algo que tú encuentras en tu color y con ese te quedas porque es algo que te va a resaltar el color y la resolución de tu foto. Entonces, perfecto para el profesional. Entonces, por eso es que... Y eso se compra. Cada preset son 6, 8, 20 dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hemos tratado tantos presets que ya los tenemos comprados y lo que hacemos es compartírselos a ustedes en este chat para que usted no tenga que comprarlos. Usted ya los va a tener ahí de gratis. Entonces, por eso es que insistimos tanto en que presten atención. Gracias, Mita. Es tanto chicas que para las fotos de Navidad yo me compré un preset para las computadoras. Carísimo, carísimo, carísimo. 80 dólares por un preset por varios y pensé que me iban a hacer maravillas en las fotos chicas y no. El preset que les sirvió a mis fotos fue el mismo preset que siempre he utilizado el de 4 pesos. Entonces, ahí nos damos de cuenta chicas que no es eso. Yo decía, no, como son de profesionales y de fotógrafos me va a quedar perfecto. No, chicas, me equivoqué. No tenía nada que ver con eso. Es el color de la piel. Es como decir, la base de Juanis no va a ser la misma base de mi piel. Puede que a Juanis le quede bien la base con polvito en la cara, puede que a mí no me quede bien la base y todo es así, como el maquillaje, exacto como dijo Esteban. Entonces, bueno, chicas, nos vamos a ir para lo que es Telegram. Bueno, primera no, Telegram no. Primero les voy a mostrar chicas que todas deben de tener la aplicación de Lightroom. Todas, espérenme, yo dejo compartir porque voy a sacar la bolita hasta del iPhone para poder señalar porque si no, no puedo señalar y no se me va a quedar. Denme un segundo, chicas. Pero entonces, chicas, todas deben tener la aplicación de Lightroom porque es súper importante. Espérenme, chicas, yo la coloco acá. ¿Qué es acá? No, es acá. Ya, saca. Este, aquí está. Gracias, ahora sí, ya lo voy a compartir, chicas. Entonces, para Android, mi corazón, es lo mismo. De igual manera, aquí en la cuenta de la bolita, ah, no, come la bolita, dice en los Android, los Android no tienen bolitas. En Android tienes un palito hermoso, un palito con el que puedes señalar. Se va a hacer un video de pantalla y te lo envío para que cuando ustedes hagan Zoom con sus propios equipos, con sus chicas que están bajo de ustedes, tengan como señalar. Gracias, mamá. Ok. Y chicas, es casi el mismo proceso. Igual, si no, Gizzy, ahorita nos va a dar una repasadita como es en los Android. Porque la vez pasada también nos dimos de cuenta que en los Android es algo similar, es similar, es para iPhone solamente, sí. Y eso, chicas, que yo no lo utilizo. Yo lo utilizo acá es porque con ustedes, pero yo no lo utilizo casi nunca. Entonces, bueno, chicas, principalmente todas tenemos que tener la aplicación de Lightroom. Esto, chicas, todos Android, iPhones, todos podemos tener la aplicación de Lightroom. Cuando tú la bajas, tú creas tu cuenta, así como un Facebook, como todo, chicas. Entonces, ahora nos vamos a ir para lo que es Telegram. En Telegram, aquí en los Presets, Lightroom es donde vamos a ir porque necesitamos eso, ir a nuestros, donde vamos a encontrar los tonos. Miren, chicas, si ustedes ven acá, yo ahorita, yo compré unos ayer y se los envié, yo nunca los he tratado, pero los envié porque sus imágenes se veían muy bonitas, se ve que da buen color, entonces se los quería aquí pasar a ustedes. Aquí ya hay muchos y mira, mire, aquí está el video del Android para las que necesiten de pronto ver después cómo es en Android, pero es casi la misma cosa, chicas, no es nada del otro mundo. Miren, chicas, les voy a mostrar cuál es mi favorito. Este es mi favorito. Yo lo amo. Ay, a mí me encantan todas las fotos con ese, miren, de pronto las que son muy blanquitas como yo, de pronto les queda bien bonito también. Entonces, ahora chicas, cómo nosotras vamos, qué es lo que necesitamos nosotras tener para poder aplicar un filtro a nuestras fotos. Una, obviamente, tener la foto que usted quiere. Cuando usted tiene la foto que usted quiere, usted lo que va a hacer es exportarla a su Live Room. Ahora, porque usted es blanquita como yo, como yo, ah, Carla. Ahora nos vamos a tomar la foto. Vamos a tomar, bueno, chicas, miren, cuando yo a ustedes les digo que tengan un buen ángulo, no es que ustedes van a tomar la foto así. Eso nunca, eso nunca va a estar montada en las redes sociales, jamás se los amasen. Eso, ah, miren, si ustedes pueden ver mi lado, es este. Bueno, sí. Sí. Ese es mi lado. Pero no, tampoco me gustó. Espérenme, yo, yo me tomo una foto bien porque yo no la voy a engañar a ustedes con la, con la foto, ¿cierto? Y a mí me gusta, eh, sacarme el cabellito para que, para que se vea como abundante, ¿cierto? Ahí, ya está la foto. Ahí ya está la foto. Una vez, uy, no, pero mírame el reblujo por allá, chicas, pero es que yo les digo, con las fotos, me va a dar más a la cala para tomarme la foto. Chicas, por eso yo les digo que ustedes tienen que tener mucho cuidado con las fotos, y allá el reblujo del bolso y las cosas de la mañana, imagínense, están poniendo eso en su foto. No, hay que ser muy cuidadosas con eso. Entonces, mire, ahí me quedó la foto mejor, ¿cierto? Una cosa que yo hago, una vez yo tengo mi foto, en mi teléfono, yo puedo exportar la foto de dos maneras. Una, es dándole aquí en esta flechita, obviamente, en mi iPhone aquí, dándole ahí y exportarla directamente a mi Lightroom, que mírenlo acá, ¿cierto? Si yo le doy ahí, ella me va a tirar de una, yo le doy click a esta, yo lo tengo en inglés el teléfono y me va a tirar directamente a lo que es el Lightroom. Aquí, ¿sí la ven? Ahora, si yo quiero traerme la foto directamente desde mi carrete de fotos, ¿qué voy a hacer? Voy a darle, voy a darle aquí, vamos a ver, vamos, le voy a, me voy a darle aquí, ¿dónde está la bolita? Le voy a dar aquí, aquí abajo, usted tiene la opción de tomarse la foto desde el Lightroom o subir una foto. Yo le voy a dar aquí en la bolita, subir la foto y le voy a dar seleccionar en el carrete de fotos. ¿Qué es lo primero que usted necesita? La foto, ¿cierto? Vamos a subir esta, pero de pronto, sí, vamos, ¿qué va a hacer? Es subir la foto, pero en la que vamos a trabajar es en la que yo me tomé. Ahora, chicas, vamos a irnos a lo que es nuestra aplicación Telegram, ¿cierto? Vamos a irnos a Telegram, vamos a irnos a nuestro chat de presets que estamos acá Ahora, yo quiero exportar, este, yo ya los tengo exportados en la cuenta, pero voy a tratar de exportarlo de acá, a ver si me deja, si no, él me va a decir de que yo ya los exporté. ¿Cómo se exporta un preset de, desde la cuenta de, 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 perdón, de, de aquí, de la cuenta de, ¿y se está semeando algo? Oh, sí, oh, ya. ¿Cómo se, cómo se exporta un archivo? Porque esos son archivos a lo que es Lightroom. Esta es la foto de cómo se ve el preset, de lo que es el preset, pero vuelvo y le digo, son muy engañosas, chicas, porque una vez usted lo aplica, puede que le quede bien y puede que no le quede bien. Entonces, para ustedes, chicas, ir directamente a Lightroom, tienen que darle click a este archivo. Una vez usted le da click, muchas veces usted le da click y él tiene que bajar o simplemente le da click y él sale así, mire, él sale así. ¿Qué significa que necesitas exportarlo a Lightroom? Usted lo que puede hacer, chica, es simplemente tocar y, no, yo creo que me toca hacerlo acá, me toca tocar ahí y darle acá abajo en la flechita. Ahorita nos da una breve resumita de cómo es en Lightroom, en Android, y le vamos a darle la flechita acá abajo y le vamos a tocar y a él ahí me dice dónde yo voy a enviar mi archivo y como les dije, tienen que tener Lightroom descargado para enviarlo directamente a Lightroom. Él no se le ve la imagen porque es un archivo con bastante potencia, entonces le vas a dar ahí en Lightroom y le voy a dar Got it, si le doy Got it, él simplemente se exporta ya o le doy que me envíe, él mismo me envía Lightroom a la misma ver con el archivo. Mire, si ve lo que dice es Kipear Duplicados porque yo ya lo había exportado, ¿sí? Yo ya lo había exportado y él está aquí que es el número, sorry, él está aquí que es el número uno. ¿Cómo guardamos esto en nuestro teléfono? Se tiene dos opciones de utilizar lo que es el Light, el Preset. Una es dándole en los tres punticos arriba, si ve los tres punticos ahí, ahí, darle S, darle los tres punticos y darle Copiar Settings, copiar, ¿cómo es que se dice Settings? Bueno, darle Copiar. Ajustes. copiar ajustes y le vas a dar en la flechita. Esa es una manera de usted copiar los colores que tiene ese Preset y devolverse hacia su foto que acá está. ¿Cómo le aplicamos el Preset? En los tres punticos les vuelves a dar y le vas a dar Pegar Ajustes. Miren la diferencia, ¿sí ven? Cada Preset chicas, mire, y está bonito, ¿cierto que está bonito el Preset? No está tan mal. Cada Preset chicas tiene la manera de usted subirle el tono, sea luz, sea ponerle más, que se vea más oscuro, más fuerte, más clarito. Se los digo yo con la experiencia, con el tiempo, es que tú aprendes muchas cosas más del Preset. Pero le darías en Lightroom, le puedes dar, perdón, aquí, bueno, con Lightroom, le darías acá en la barra de herramientas acá abajo y lo puedes ir editando. Por ejemplo, yo le pondría un poquito más de luz, le pondría un poquito más de que se me vea más concentrado. También me iría a lo que es efectos y en efectos le puedo dar suavidad, pero si yo también le hago un poquito blanquito, entonces no es como que me encante, me encante, no, pero entonces lo que puedo hacer es ir acá en luz, en Light y de pronto jugarle con los colores, si de pronto es que se ve muy así o si le doy así, yo le voy a ir jugando con los colores a ver qué es lo que me favorece más del Preset, miren, me lo hagamos como así, ponémoslo así. Si yo le toco, si yo toco la imagen me va a mostrar como estaba antes, si yo le toco así, mire cómo se ve, entonces el Preset le va a permitir a usted darle y arreglarlo. Ahora, chicas, si usted lo que quiere es guardar esa imagen, ese archivo que usted envió, usted lo puede guardar, mire, les voy a mostrar, mire cuando yo le doy Presets, si usted tiene su teléfono en español, le van a salir preestablecidos, si usted le da clic en Presets, aquí, miren, chicas, todos los que yo tengo, todos esos son archivos de Presets, miren, para que vean que es que no les miento, 236, y mire todos los que hay acá, todos esos son puros Presets, con los que yo nunca le había dado el color, y hasta ahora es que venía con el color mío. Ahora, usted como puede guardar, usted como, usted puede guardar ese archivo de esta manera que yo lo tengo acá en preestablecidos, para que usted no tenga que ir a darle, copiar ajustes, pegar ajustes, ese, eso así, para que no esté en eso, le voy a enseñar cómo yo guardo el Preset, el preestablecido, el filtro, para que simplemente voy, le doy clic y lo guardo, ¿cierto? Entonces, le voy a dar en los tres punticos de arriba, chicas, en los tres punticos, le voy a dar chicas, en lo que es acá, en crear Preset, o en español se dice preestablecidos, crear un preestablecido, sorry, crear un preestablecido, aquí, aquí crear preestablecido, y yo le voy a escoger el grupo, o quiero que esté todo mezclado con los Presets, o que le esté solito, y yo le voy a dar, le voy a dar ahí para seleccionar, bueno, esto yo les muestro otra vez, le voy a dar aquí, en usar Presets, pero yo le voy a seleccionar cuál va a ser su, su, como su, su archivo, solo para que él esté solito, y le voy a dar aquí donde dice crear nuevo, nuevo grupo de preestablecidos, de Presets, coloquémosle aquí favorito, dos, favorito, dos, y le voy a dar aquí en la flechita para que él quede guardado, usted en ese, en ese, en ese grupo que armó, usted puede, hagamos que usted compre un Preset que se llama hermosa, y tiene hermosa 1, hermosa 2, hermosa 3, hermosa 4, usted puede crear el grupo que se llama hermosa, y simplemente lo va a ir calificando y agregándolo al grupo que usted quiere que él esté, entonces, yo quiero que todos los Presets de hermosa estén en el mismo grupo, y los puede guardar en el mismo grupo, ahora le vas a dar aquí, como no, si ustedes vieron la imagen mostraba que era Soft and Natural 1, entonces yo le voy a colocar uno, para yo más o menos identificarlo, ¿cierto? Entonces le voy a dar en la flechita, ahora si yo me voy para mi foto, hagamos esta, esta, me voy a ir para preestablecidos, oh chicas, vuelvo a mostrar, le van a dar aquí en esta bolita, si quieren coger la foto, perdón, aquí en la fotito donde dice el más, y le van a dar ahí, y van a escoger una foto de su carrete de fotos, por ejemplo, es que todas se mantienen organizadas, por ejemplo, esta, hagamos esta, y le damos ok, yo voy a ir a la foto, y me voy a ir para donde diga presets, presets, y aquí me voy a ir a buscar donde yo lo guardé en favorito 2, le doy click, y le doy click, ese no es el preset de ellas, pero así sucesivamente, le voy a mostrar chicas, mi preset favorito, para que vean la gran diferencia que hace en la foto, como ellas son blanquitas, ellas les pegan mucho mi mismo color, es de Christmas, imagínense, hace un año y algo, y es Navidad, y este es mi favorito, tampoco les pega mucho, porque en la manera en la que la luz les está, mire lo que, mire chicas, cómo impacta la luz, mire la luz, cómo le da el reflejo allá en la cara, ustedes si ven, o sea, usted por eso le digo que tiene que buscarse una buena foto, de que usted no tenga una luz así, entonces, vamos a buscarnos otra foto chicas, donde tenga una buena luz, venga chicas, yo me voy así rápido para poder buscárselas, donde tenga una buena luz, vamos a ver, aquí hay un montón de fotos chicas, hay un montón de fotos las que uno tiene por acá, bueno pongamos esta de mi hermosa tía, con la niña, ahí tiene medio buena luz, cierto, entonces lo que yo voy a hacer chicas es darle ahí en presets, y vamos a agregar el preset chicas que yo guardé, que fue el de favorita, a ver cómo le queda ese preset, a mi tía le queda chulito ese preset, pero yo le voy a poner un poquito más de luz, porque no me gusta cómo se le ve, la luz donde la encuentra, en la barra de herramientas, en la parte de abajo, y vamos a subirle un poquito la luz, pero mire que a la bebé se le ve mucho a la luz, cierto, entonces yo no me voy a ir al extremo donde yo me voy a buscar, porque yo ya he chachareado tanto el preset, que en el preset chicas, ustedes hasta pueden quitar arruguitas, aquí en el lightroom, ustedes hasta pueden quitar arruguitas, pueden hacer de todo en él, pero obviamente no me voy a ir hasta allá, ni mucho menos a aclarar la niña, porque sería, sería muy largo el lightroom, este es que el lightroom, el zoom, entonces, aquí, aquí yo qué haría, trataría de buscarle, bajarle un poco, para que no se vea tan, y tratar de buscarle, vamos a subirle un poquito de luz por acá, vamos a irnos, antes de ir más para acá, para, igual la niña es muy blanca, entonces pues tampoco es que le favorece a ella el preset, entonces por eso, mi esposo es moreno chicas, morenito, y mi esposo y yo, o sea, chocamos mucho en el preset, porque él a veces queda como rarito, entonces me toca arreglarle para que le venga más luz, y podamos cuadrar los dos en el mismo preset, entonces miren chicas, una vez ustedes tienen su foto lista, vamos a quedarnos con la mía, qué es lo que yo hago, yo si quiero utilizar esa foto, le voy a dar en este de acá, yo la voy a exportar, sorry chicas, yo la voy a exportar en este cosito que está acá arriba, si ven la flechita acá arriba, y le voy a dar exportar, y le va a dar exportar a carrete de fotos, o exportar al camera roll, como ustedes lo tengan en español o en inglés, y se les va a exportar, y se va a ir la foto directamente a sus fotos, si ustedes chicas van a sus fotos, miren les muestro mis amores, si ustedes se van a sus fotos, miren la gran diferencia mis amores de foto, ahí está, usted cuál prefiere, esa o esta, cuál de las dos va a preferir, yo prefiero mil veces la que tiene Lightroom, y miren chicas, yo les muestro acá en Lightroom, por qué es tan importante las fotos con luz, porque miren por ejemplo esta de mi mamá, que está toda linda, mi mamá igual es, yo la veo hermosa, por eso no le doy el defecto, pero obviamente la luz con el preset se ve más bonita, miren sin preset se ve más oscura, igual se ve bonita, pero con príncipe se ve precioso, así, así es todo, vamos a una foto aquí que yo tengo también antes de pasar a los postulados para mostrarles, porque bueno, una ya, yo les he dicho chicas, ya acá en el Zoom, es muy importante tener sus fotos bonitas, porque eso es lo que va a traer la gente, eso es lo que le va a gustar a la gente, por ejemplo chicas, miren, esta comida, creo que aquí está la de la comida, que hasta la comida impacta chicas, ahora si usted le toca, se ve normalita, sí, pero usted le pone el filtro y esa comida se ve más ñami todavía, entonces, todo entra por los ojitos, todo entra por los ojos, chicas, se los he dicho porque yo he hecho capés, yo he hecho de todo, y cuando estoy, me siento más, como que no me siento como muy, muy, muy bien físicamente bonita, a mí el preset me sube el ánimo, entonces, me sube el ánimo, ¿en qué sentido chicas? que me hace, me resalta, o sea, el preset resalta todo, por ejemplo, como el maquillaje chicas, el maquillaje te resalta la belleza, eso es lo que hace el preset chicas, a ver, yo les muestro una del café por acá, que yo haya hecho, que el café se ve como todo desabrido, pero una vez yo le pongo el preset, el café se ve deli, deli, entonces, son tantas chicas, bueno, ah bueno, esta del hydrate, mire, sin preset, vamos a ver, sin preset, simplecito, pero con preset más llamativo, todo chicas, entra por los ojos, se los digo yo, se los digo yo chicas, todo entra por los ojos, ustedes pongan sus fotos bonitas, por ejemplo, ese día yo no me sentía como la mucho, mucho, y mire, sin preset, uno como todo apagadito, pero con preset, uno despierta, ¿cierto? entonces, ahí chicas, yo ahorita lo leo las preguntas chicas, porque si no me distraigo, entonces es de ahí chicas, todo entra por los ojos, todo es tal cual, como usted ponga en sus redes, ahora, yo quiero pasar chicas, algo que es muy importante, que son nuestras redes sociales, mira, ahí Marita le puso el preset a su bebé, todas las redes son muy importantes, chicas, ¿por qué? porque cuando usted, bueno, evítense al máximo, se lo digo al corazón y con todo el amor del mundo, evítense al máximo, hacer postulados con las imágenes que nos mandan para las historias, me voy para Telegram para ser más específica, chicas, para ser mucho más específica, ¿dónde están las historias? no coloquen esto como un postulado, chicas, porque se ve feo, eso no se ve bonito, chicas, saquense el ratico, tómense la foto, chicas, para que ustedes se vean lindas, no tiene que ser la misma foto de todos los días, usted todos los días no se organiza, yo todos los días no me organizo, no hay excusa porque Instagram le toma fotos a usted con filtros y te deja preciosa, tú puedes bajar una foto si quiere de Instagram que te hayas tomado con el filtro, la recortas para que se vea bonita, para que encaje en Facebook o en Instagram y las pongan, no hagan eso, chicas, no vayan a su perfil y no llenen su perfil de fotos del negocio porque no se ve bonito, chicas, a menos que usted lo haga intencional con una cosa, o sea, con la bolsa del café, por ejemplo, pues así con el café, algo intencional, quiero que tú agregues algo porque las chicas están muy preocupadas porque no usan maquillaje, es que no se trata del maquillaje, exacto, no se tratan chicas del maquillaje, yo chicas, bueno, yo sí pongo todas mis, yo sí me maquillo todos los días pero es porque eso se me hizo un hábito a mí cuando yo trabajaba en la oficina, yo todos los días me tenía que organizar, sí o sí, entonces a mí se me hizo un hábito, yo todos los días, a menos que sea un domingo y yo no me organice, pero no significa chicas que ustedes tengan que estar maquilladas, no, no tienen que estar maquilladas, chicas, yo a veces he puesto, muy raro la vez que he puesto postulados sin maquillaje pero nada más el filtro te pone hermosa, sí chicas, eso se no necesita estar así, yo he visto muchos líderes que no se ponen ni nada maquillaje pero se ven muy lindas porque tienen sus filtros, todas ustedes son lindas chicas, simplemente el filtro te resalta, además, si usted no le gusta salir sin maquillaje, chicas, acá hay filtros para todo, mire eso, mire, filtros que te ponen bonita, si usted, lo que quiere, si usted no le gusta maquillaje en el día o en la semana, tómese una foto así y ya, quedaste preciosa y créanme que no es igual a como en realidad estoy pero el filtro te pone bonita, es lo mismo mis amores, yo muchas veces subo las fotos que me tomo en Instagram y las arreglo en Lightroom porque de pronto no me gusta, hoy le pongo así, la bajo y simplemente, mire chicas que es que no hay excusas, ustedes se toman la foto linda ahí, vienen acá a poner la foto, hagamos que cojamos esta, la foto usualmente sale larga, entonces, que es lo que ustedes vienen acá a hacer antes de colocar su postulado, así es ahí, you can make up, también se puede poner make up en esta aplicación, editen chicas y pónganle en el tamaño adecuado, mire aquí está el tamaño square, es el tamaño que usualmente este Facebook, como que para que la imagen se vea bonita, hagamos que así, bueno igual así no va a colocar la imagen, pero hagamos que ustedes la coloquen así chicas, espero yo les muestro, discard, así, coloquen su postulado normal chicas, está una foto bonita, presentable, no es que usted tenga que estar maquillada chicas, yo he montado fotos y maquillarme y simplemente hago mi postulado, yo quiero hacer mucho énfasis chicas en los postulados, ¿en qué sentido? en que chicas no se coloquen, no coloquen imágenes del negocio, imágenes recortadas, eso no se ve bonito chicas, mire, nada mejor que una, si usted va a hablar del negocio chicas, pongan una imagen de su familia, o de usted sola, usted no tiene que, porque es que, por ejemplo, hay imágenes que cuando, yo he visto muchas historias, muchas postulados con imágenes del producto y de las historias que tenemos hechas, no hagan reels tampoco, si usted va a hacer un reels con esas, con las imágenes de las historias, porque se está mostrándole el producto, no simplemente para que sean como fotos pasándose en ahí, porque no va a llamar la atención, como dice la ocasión, el que tenga tienda, que la atienda, atienda a su negocio chicas como es, porque si usted tiene una panadería, usted no va a ir a sacar la farba en la vitrina sucia, usted va a limpiar su vitrina, usted la va a organizar para que se vea llamativo, a lo mismo voy, yo no soy perfecta, pero siempre trato, bueno, yo siempre, siempre trato de poner como un videíto, mire, yo acá no tengo maquillaje, ¿sí? No tengo maquillaje, yo no, porque me estaba echando las cremas, no, igual yo soy como soy, a mí no me apena mostrarme como soy, con mis defectos, con mis pestañas lisitas, con todo, a mí no me importa mostrarme como soy, ¿sí? Pero, simplemente, yo hago este tipo de contenido, por ejemplo, con los perros, mire que hasta los perros les pongo filtros, chicas, entonces, es ir colocando las imágenes, hay, hay perfiles muy bonitos, chicas, muy bonitos, y no hay necesidad de hacerlo, por ejemplo, cuando les digo, eh, publiquen con intención, hablo del café y del tiempo que me gusta pasar con mi princesa, no tengo que estar colocando chicas, nada más, ahora, eh, este, habla de, este lo copio a Iris, eh, se le cogí el mismo postulado, pero le edité a palabras mías, sobre lo que era, eh, los cupones del negocio, y una foto mía, que mi amiga me tomó en Navidad, eh, con mi mamá, hablo, no siempre tiene que ser del negocio, chicas, cuando digo que agreguen valor, esos son mensajes de agregar valor, así, o si a usted le gusta esa imagen, tómese una foto y copie lo mismo, cuando cambies tu mente y tu energía, es lo mismo, no es que usted, usted puede colocarlo junto a la imagen o simplemente cogerlo, ¿listo? Entonces, a lo que quiero llegar, chicas, el punto es, no pongan sus páginas en el producto, porque muchas veces a mí me agrega gente y yo voy a mirar de otras compañías y yo de unas, de unas, las rechazo, porque son gente de otras, de otras multiniveles que seguro vienen tras de estos huesitos, entonces, como digo, no está bien detrás de mí, pum, la elimino porque no me gusta. Si ella fuera inteligente, ella tendría su perfil que no se vea lleno de producto y yo la aceptaría más fácil y ahí sí viene detrás de mí, porque esta semana me ha pasado dos veces con dos chicas que yo digo, yo dije, ve, Carla la tiene, la voy a aceptar, ve, Carla tiene, Carla las tenía, entonces yo le dije, yo dije, no, pues como Carla las tiene, la voy a aceptar, quién sabe quiénes son, apenas las acepté las dos, es que te puedo hacer una pregunta y yo, ay, no, gracias, no quiero preguntas porque de una les vi que eran de, no me sé el nombre ese producto, pero yo lo he visto por ahí en el mercado, entonces, ahí va chicas, es como ustedes pongan todo, sí, es como ustedes pongan, si a mí alguien, mire, yo lo tengo público, pero la gente no sabe que yo soy de eWords, yo tengo chicas que acá arriba, chicas tienen, aquí donde digo, creen en ti, tienen la imagen de eWords, no hagan eso, no tienen que exponerse ante el ojo del huracán de que usted es de eWords, no es que eWords sea malo, no, siéntase orgulloso donde está, pero es hacerlo intencional, les quería mostrar chicas que si usted, tú eres la marca, Michi, repítelo, tú eres la marca, hay que repetírselo y repetiéndolo a nosotros mismos, yo soy la marca, la empresa es el vehículo, yo soy la marca, usted es la marca, la empresa es el vehículo, y saben que chicas, porque esta semana que yo veía, era la misma Jailu y la Kylie Jenner que estaban mostrando sus productos, o sea ellas mostrando cómo se utilizan sus productos, y yo decía, yo que no muestro cómo utilizo mis productos, y cuántos no les da pena ir a mostrar que porque son los productos, ellas hacen lo mismo, si ellas no lo muestran, que ellos lo utilizan, quién les va a comprar, pues yo también diría, no pues si Kylie Jenner no utiliza sus labiales, quién le va a comprar sus labiales, ella misma muestra y se maquilla cómo se hacen las cosas, es lo mismo, hasta como un TikTok dice por ahí, pues si la Kylie Jenner lo hace, ¿por qué nosotros no vamos a mostrar nuestro producto, que es lo que nos está dando, la economía, la libertad financiera, todo lo que deseamos, o tú estás luchando por ella, y ustedes chicas que son nuevitas, muchas, y eso que hasta las no nuevitas porque yo esto nunca lo había, o sea yo casi nunca lo había visto, en BOR tenemos muchos postulados en los que usted puede utilizar para hablar del negocio, sea de motivación o de algo, quien no está en BOR tiene que decirle a la persona que te ingrese o chicas que les manden el link para que ustedes puedan tener BOR, BOR es como es esta aplicación en la que tenemos toda la información de productos, productos, postulados, tenemos todo, antes eso no existía, eso apenas está existiendo ahora de un año para acá, que es la herramienta donde tenemos todo, ahora, si ustedes van a escribir algo, chicas, en BOR lo van a encontrar, en BOR es una aplicación que tú puedes agregar a tu teclado y yo creo que la mayoría aquí lo tienen, que estén aquí en el negocio porque eso es lo principal que las líderes hacen, mire, Gisea envió el BOR para que le den clic y se ingrese, en los iPhones aquí en el mundito cuando usted le da clic le aparece donde usted se quiere ir, yo me voy para BOR, esto es BOR chicas, esto es BOR donde están todos los productos, todo, está de todo chicas, acá no hay pérdida, aquí si usted necesita algo, váyase para BOR en BOR chicas, está esto, que es, yo lo busco, contenido para publicar, yo por acá tenía el de los 30 días de los distribuidores, arriba, dinos, tus primeras 30 publicaciones, este chicas, en tus primeras 30 publicaciones, eso lo crearon, lo creó, lo crearon Gis y otras líderes para que ustedes tengan esta información, para que ustedes tengan esta herramienta para que no hayan excusas, puedes utilizarlo desde el día número uno, o yo, yo llevo cuatro años y lo voy a utilizar también, están publicaciones de publicación de aventura, hablando más del negocio, cómo se prepara el café, beneficios, miren, por ejemplo, eso estoy buscando, cinco mujeres que quieran luchar enfermedades, que estén cansadas y estén enfermas de vivir cheque a cheques, estas mamás que estén enfermas y cansadas de ir a la tienda y tener que poner las cosas realmente que quieren, de vuelta, porque simplemente no tienen cómo pagarlo, mamás que honestamente se preguntan cómo sobrevivir dos semanas hasta que le paguen nuevamente, miren chicas, eso es un postulado de negocio, y aquí, hasta misma les da la indicación, pongan un selfie, ¿cierto? Hasta yo, que no sabía que eso estaba, imagínate que tampoco miro, puedo colocar eso con una fotito mía, les voy a mostrar otros que también hay de motivación que me gustó muchísimo, ya se nos va a acabar el tiempo, como motivación de negocio, no, esa no, que esa fue la que me gustó por acá, esta, nadie dijo que sería fácil, pero es cierto, si no luchas por tus sueños, terminarás luchando por los sueños de alguien más, mira que te lo dan hasta con una imagen, pero tú no tienes que poner esa imagen si no quieres, simplemente chicas, cambian acá, vamos a ver, ve, ¿cómo se le hago para que me, ok, ay Dios mío, y aquí la foto, salte del bobo, primero era la foto, pero espérense, yo le doy copiar a eso chicas, le voy a dar copiar y le voy a dar discard, ay mira, ahí me hubiera dado para la foto, voy a colocar la foto, coloquemos esta, no, esta, pero igual, yo después la voy a editar y puedo colocar acá, ustedes si quieren chicas pueden colocar buenos días, o sea, fíjense con un buenos días, buenos días, entonces le pongo el selecito, que se identifica, y entonces, obviamente como no quiero que se coloque ahí, así, así seco, yo misma voy a ir acá a otro teclado que yo tengo instalado que se llama fonts, y voy a colocarle una letra y te digo, ¿sabes? como si yo fuera la sabida, ¿cierto? ¿sabes? ¿sabes? nadie dijo que sería fácil, pero algo sí es cierto, si no luchas por tus sueños, terminarás luchando por los sueños de alguien más, si deseas tener un mejor, y yo lo que hago chicas es cambiar las letricas para que el texto como que sobresalga, un mejor futuro para ti lo suyo, no te pongas excusa y toma esa acción, también la color, yo lo hago así, a mí me gusta hacerlo así como para que se vea esa acción, es al final con una acción, sea optimista y valora tú, y valórate tú mismo, somos capaces de llegar tan lejos donde te queramos, el día es, fíjese hoy en mayúscula, hoy, y yo le cambio el emoji de la manito, porque ustedes son chicas, ustedes también pueden colocar el color de su piel, así, y mire, y simplemente se va así, yo lo publico y mire chicas que se ve bien, ya se ve bien, miren chicas, la gente va a ver, se ve bien, es lo mismo, tú vas a colocar algún postulado, como les dije ahorita, váyanse a boards, vaya bajen boards, y aquí habla hasta de lo que es aquí en tus primeras publicaciones, mira acá había una muy bonita del negocio, esta, eso ya la toqué, negocio, una foto divina, tú ya está, te lo di, tal vez no, no me lo creas, pero esto es trabajo, sí, disfruta lo que haces, o sea, te dan hasta la opción, obviamente, tú vas a arreglar, mira acá te dan la opción para que coloques tu foto, no lo voy a colocar, pero digamos que lo fuera a colocar, yo no sé cómo se programan las, las, los postulados, a mí no me ha dado esa opción, pero hay muchas aquí que ya tienen, o sea, sí les da, opción para programar sus postulados, si usted tiene esa opción, chicas, aprovechen esa herramienta y guarden sus postulados para el día y prográmenlos para que se les estén montando y de esa manera, chicas, ya van a tener otro postulado de ahí, no siempre tiene que ser el negocio, chicas, también puede ser del café o de un producto creando en una incógnita, se los digo, chicas, vamos a guardar ese safe draft para más tarde, se los digo yo, por ejemplo, miren este, creo que fue en este, vamos a ver por aquí, yo creo en este, mire que yo aquí hablé un poquito que estaba con mi princesa, que estaba en la casa, disfrutando de nuestro bolito de navidad y mi café y en los comentarios, ah no, ese no fue, sorry chicas, ese no fue, por acá, que yo hablé de uno de ellos y en los comentarios coloqué los, los beneficios y simplemente lo hice así, es que este Facebook a veces, no sé por qué se pone así, mire, yo se los quiero mostrar antes de irnos con eso, por ejemplo, creo que fue, vamos a buscar, de tantos que tenemos, no tiene acá, por acá, creo que fue, que yo coloqué lo de los, creo que fue en este, vamos a ver, ah sí, mire, coloqué un Reels, un TikTok, un Reels de eso, hablando de las promociones de las gomitas y ya después coloqué en los comentarios, yo me guste, comenté, bye bye rollitos, la gente que lo vaya a ver le va a dar click y va a ver eso, entonces chicas, es a ver, vuelvo a les digo chicas, es a ver chicas, saber hacerlo, es a ver, mostrarse, vuelvo y les digo mi corazón, eso los digo con todo el corazón, no coloquen postulados con sus imágenes del producto, o sea, como que solamente sea la imagen del producto y la frase y ya, o sea, tómense en su tiempo, si usted tiene la oportunidad, porque muchas tienen eso, yo no sé cómo se hace, estoy buscando en Google cómo puedo programar mis postulados y si yo tengo esa opción chicas, créanme, que yo programo eso hasta por dos y tres días para no estar a las carreras y me enfoco en mis otras redes, es también estar pendiente de nuestras redes chicas, si usted no cuida su red, bueno, y vuelve, se lo digo de esa manera, el que tenga tienda, que la atiende y si no la atiende, pues véndala, porque si usted no cuida su tienda, alguien se la va a cuidar y si usted no la cuida, él se va a ir para otro lado, entonces es dar el amor, el cuidado a nuestro negocio para poder tener chicas resultados que realmente queramos tener, constancia, dedicación, persistencia, si no hay nada de esas chicas, a veces va a ser muy difícil poder lograr eso que tanto queremos, ¿alguien tiene alguna pregunta chicas antes de terminar? Ya que son las dos y cinco, oye, quiere decir algo, exacto, agarra idea de otras cuentas de TikTok para publicar, por quien cumplía la regla, oh, en serio, bueno, a mí la gracia, a mí nunca me han borrado un video, a menos quien rompa con las reglas en realidad de TikTok, igual las saludos a su mami, de esas que la tienen con usted, ah, tan bella, Janira, muchas gracias, Gis, ¿quiere decir algo, mi reina, antes de terminar? Hermosa, agradecerte, agradecerte, yo sé que muchas hoy aprendimos muchísimo, si para ti es primera vez que estás viendo este Zoom, tal vez es muy confuso y tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza por ir a ver los dos videitos que enviamos a Telegram, es un videito de dos minutos y te enseña paso a paso cómo guardar el preset y cómo enviarlo, ahora, si te queda duda después de ese video, vete al canal de YouTube, ahí hay un video, otro entrenamiento y si no, este también lo vamos a subir, recuerden, la práctica hacia el maestro, si nunca, recuerden la experiencia cuando van a un trabajo nuevo, transfiere hacia ese momento donde usted la contratan a un trabajo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la taquería, donde yo tenía que envolver burritos que no sabía cómo y al mismo tiempo cobrar en esa caja y yo no sabía inglés, yo me volvía loca, pero adivinen qué, a la semana ya era experta porque me tocó sí o sí estar ahí al frente porque si no me despedían, entonces vea el video, ok, véalo, aplíquelo y hágalo, sí, y va a aprender de aquí a una semana las estamos viendo a todas subiendo sus postulados con los presets que se les va a ver súper profesional y al momento que ese prospecto llegue a tu perfil atraído por el valor que le estás dando a través de tu contenido, va a llegar a tu perfil y va a decir, wow, esta persona es de confianza, puedo confiar en ella, puedo dirigirme a ella, puedo preguntarle del negocio, puedo preguntarle del producto porque es una persona que me causa confianza, no porque veo un café en la pantalla, no, porque se ve una persona real con familia, emprendedora que lo que está haciendo es trabajar desde su casa por un mejor futuro, entonces ese prospecto llega, se impacta, tal vez, y no únicamente tal vez interese del producto, al ver todo lo otro va a interesarse en la oportunidad, pero tiene que ver todo con lo que se ve en tu perfil, entonces mi hermosa te lo agradezco un montón todo lo que nos enseñaste. Así es Michi, muchas gracias equipo, de verdad que aprovechen todos estos tips, recuerden que esto es gratis, si supieran equipo, esto en otros lugares cobra mucho dinero para enseñar esto, muchas personas pagan miles de dólares para cursos así y este Zoom es totalmente gratis para ustedes para que aprendan a desarrollar esto que se llama marca personal y recuerden, antes, yo sé que muchos aquí tenemos muchos años de tener redes sociales, pero quizás eres nueva en el negocio, ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora, por esos mismos postulados que hacías antes, hoy los vas a hacer pero de una forma más profesional y te van a pagar por eso, eso se llama desarrollar la marca personal y muchas gracias por eso Michi y también para recordarles que hoy en la noche tenemos un Zoom muy, muy importante también para que nos puedan acompañar, para que puedan estar ahí presentes y también para que inviten a todas estas personas que hacen parte de sus equipos porque estas reuniones es muy importante, es muy importante estar aquí presentes, es muy importante que vean las grabaciones porque de cada cosa, de cada Zoom se aprende algo nuevo, así que muchísimas gracias Michi. Así es, no se pierdan el Zoom de hoy en la noche con nuestra hermosa Iris, va a estar empoderándonos a todos, así que no se lo pierdan, recuerden, en la noche va a haber un Zoom a las 7 horas de centro, 8 horas este, ese Zoom solo va a durar 30, 40 minutos para darle espacio al entrenamiento de más tarde que ya es 45 minutos después, 30 minutos después ir todos a apoyar a nuestra hermosa Iris, estar ahí escuchando sus tips de cómo ella ha cambiado su vida con este negocio. Michi, despídenos, mi hermosa y te agradecemos mucho. No chicas, yo espero que les haya gustado mucho el Zoom y que hayan aprendido y sin les quedó alguna duda volver a ir a ver ese Zoom porque de la práctica hacia el maestro nos den por vencidas, hay veces cositas nos frustran, pero está en nosotros darle ese control a nuestra mente que nos frustre y nos lleve a un punto de decir no lo soy capaz de hacerlo porque todos llegamos a eso, pero hay que aprender a ser inteligentes, hacer las cosas de una manera inteligente para poder lograrlo. Te me cuida mucho chicas, muchas gracias por haber estado aquí, que Dios las bendiga, chao, chao.